Nada Mónica, halo Chihuahua, si, ya pa' acá es nomás de ahí Halo, pochinki, we Tierra En corto Y ya habíamos peleado Un vato, dos vatos, tres vatos Tres vatos a la derecha, atrás Y tres de lado izquierdo con el Sammy Sí, exacto Tres aquí en centro, we Así es Tres vatos a la derecha Aquí como que le gusta parecer a la Miotan Cerca de mí no hay nadie, a mí no hizo paso Escuché un... Aquí está en la casa roja esta Tres vatos a la derecha Tres vatos a la derecha ¿Alguien le interesa mirar cuatro? Eh, sí Plata pesada Ya tengo Tres vatos a la derecha No hay ni nada Tres vatos a la derecha Muy cerca de mí está Cerca de mí está Tres vatos a la derecha O por aquí Acaba en amarillo Y de otra casa De la roja te dije, we Anda toda la escuada ahí, we Más, de la derecha Ah,ρούxen ... ... ... Vienen por mi la squad. 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 Vienen por mi la squad.